Esta noche vamos a descontrolar a Número y Cicada, Mujer, Mujer, Capitán, Amoriente. En un solo atraso en hasta arriba, toda la gente que está en descontrol en esta noche, que hoy ha preparado la cerveza, el tequila, el whisky, porque vamos a levantar un chico de bomba de guerra. Vamos a levantar un chico de cerveza, un momento de hoy día. ¡Abría, arriba, 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 arriba! ¡Ah, mire que son unidos, marcas, caen en la suya, cabrón! ¡Como aquí, cabrón, chico de cerveza, barrio! ¡Cerveza, cerveza, cerveza! ¡Vuelta aquí! ¡Y esto de chico de bomba de guerra! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Corteo! ¡Corteo!